Pero normalmente puedes. Normalmente podría un poco hacer un agudo. Ahora mismo temporalmente no puedes. Temporalmente no. Y tú no puedes nunca. No, yo no puedo nunca. Pero prueba hasta dónde puedes ahora mejor. Es que no puedo, lo voy a intentar y no puedo. Un agudo. Ya, no se puede. ¡Hola! ¡Hola! Ah, sí, sí, sí. Ya he encontrado por dónde. ¡Hola, soy Pony! Es que tengo que ir por otro sitio. Este personaje se llama Pony. ¿Podéis hacer una conversación? ¡Hola, soy Pony! ¿Yo quién puedo ser? Pero inténtalo tú, Héctor, que algo te saldrá. A ver hasta dónde puede llegar. A ver, prueba, prueba. Mira, yo hasta dónde puedo subir. ¡Hola! Ya está. No, hombre. No puedo subir más. ¡Hola! ¡Hola! Yo por ahí puedo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Pony y Milly! ¡Soy! Pero es que me duele la cabeza al hacerlo así, ¿eh? ¡Soy Pony! Pues tengo que forzar mucho. Normalmente puedo hacer un falsete de verdad, pero ahora no. Se me dilatan las meninges, ¿eh? ¿En serio no puede? ¡Hola! Solo te sale eso. Pero me duele la cabeza, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Estoy disfrutando muchísimo hasta ahora el programa de... ¡Hola, Rosalía! ¡Uf! ¡Hola! ¡Soy comisionista! ¡Hola, Nati Peluso! Coño, podíais ser... Es que no puedo hacerlo de verdad, ¿eh? Podíais ser Medina y Luceño. Medina y Luceño. ¡Hola, soy Medina! ¡Hola, soy Luceño! Medina y Luceño y el juez. El colegi, ¿eh? El colegi. Ufa, qué bueno. Uf, bueno, yo ya no puedo hacerlo más de verdad porque me duele la cabeza, ¿eh? ¡Medina y Luceño, señoras y señores! ¡Hola, soy Luceño! ¡Hola, soy Medina! Hoy, el grafeno y él como era el otro. Igual empiezo Tungsteno y Magnesio. Tungsteno y Magnesio. Podríamos también ser Tungsteno y Magnesio, ¿eh? Como dúo cómic, ¿eh? Está bien. A ver, dilo. Tungsteno y Magnesio. Dilo tú. ¡Hola, soy Tungsteno! ¡Hola, soy Magnesio! Las locas aventuras de Tungsteno y Magnesio. ¡Soy un material duro! Lo voy a traer. Gracias por ver el video. ¡ UT крепice! ¡Soy un material duro! He en el programa de Tungsteno y Magnesio.